Y yo le quería hablar de las profecías, porque acá en el fondo es una profecía que ha sido interpretada en nuestro tiempo con un sesgo, me imagino, inevitable, imposible de no tener, en toda interpretación de una profecía hecha durante tantos siglos atrás por una cultura a la cual tampoco pertenecemos. Pero la primera pregunta, está lleno de profecías del fin del mundo, ¿por qué? Efectivamente, encontramos nosotros varias predicciones y profecías también. Están las predicciones que hablan de los mayas, hablan de Nostradamus, hablan del tercer secreto de Fátima y hablan también de la Biblia. Perdónito, ¿hace el 21 de diciembre no? No, el problema del 21 de diciembre lo que ocurre es que termina aquella época lo que se llama el calendario largo de los mayas, que son 5126 años. Termina el calendario y comienza otro. Es como el caso nuestro. El nuestro va a terminar el 31 de diciembre, el calendario nuestro comenzará el primero de enero el otro. Los calendarios tienen siempre su fin. Y es por eso entonces que la gente aprovecha y hace predicciones. Esto se ha hecho a través de mucho tiempo, en el año 1000, por ejemplo, en el año 2000, predicciones igual que eran el fin del mundo. Y efectivamente se fundan en ciertos anuncios, ahí están los anuncios bíblicos para empezar. Jesús Cristo fue preguntado, sale el Evangelio de San Mateo y él contestó, bueno, dijo, esto no lo sabe ni siquiera el hijo del hombre, o sea, él solamente lo sabe el padre. Ya están en el cielo. Él sabe. Y agregó lo que es sí verdadero, que yo volveré y volveré como el ladrón en la noche, de improviso. Pero van a haber señales, que las señales de Puebla de San Lucas, señales, por ejemplo, de terremotos, caídas de las estrellas, oscuridades, tempestades. Se anuncia esto desde hace 2000 años. ¿Por qué? Porque los anuncios proféticos tienen por objeto producir un cambio de conducta en los seres humanos. Y se van anunciando a través de mucho tiempo. No pueden darse fechas precisas. Ningún profeta da fechas precisas. Sino que va señalando una serie de hechos que son anuncios para que la gente vaya vendando su conducta. Además, las profecías muchas veces no son inexorables. Sino que pasa muchas veces que la gente realmente cambia de conducta y la profecía no tiene precisamente el vector. Hugo, ¿y por qué con esta referencia del calendario maya, que justo termina el 21 de diciembre, y que se interpreta como que eso significaría que se acaba el mundo, ¿por qué está, y lo voy a poner en sencillo, por qué enganchó tanto en el mundo? ¿Por qué es tan específico? Exacto, porque termina el calendario de la cuenta larga, que se llama el de los mayas, que fueron ciertos, se han logrado descifrar en los monumentos mayas, esta cifra y la existencia de varios tipos de calendarios. Los mayas tienen varios tipos de calendarios. Este se llama el de la cuenta larga, 5.126 años, contados por soles. Y como los mayas eran buenos astrónomos, realmente se interpreta que esto va a llegar. Pero, estos últimos 20 años, se han escrito sobre 200 libros, sobre los mayas e interpretando lo que quisieran decir estas pretendidas profecías. Entonces, una de ellas dice que hay un cambio. El cambio, precisamente, de era que sería esto, produciría un cambio en nosotros para bien. Nos reconciliaríamos con el cómo y con las demás personas. Pero el problema es que todos estos procesos son lentos. No puede venir un cambio de un día para otro. Y hasta el momento no vemos ningún cambio. Aunque vendría, precisamente, esto de hace 13 años atrás. Otros hablan del cambio, por ejemplo, de la era de Pisces y de Acuario. Bueno, muchas personas han interpretado que la era de Acuario comenzó en el año 1996. O sea, estaríamos, precisamente, 16 años desfasados. Otro, que sería la orientación de la Tierra y el Sol, el alineamiento hacia el centro de la galaxia. Bueno, eso pasa, realmente, en cada uno de los signos zodíacos. Y ocurre cada 26 años. Pero, cosa curiosa, son 12 los signos. Y si es cada 26 años, tendría que haber un décimo tercer signo, que nosotros no lo conocemos. O sea, hay algunos aspectos misteriosos en esto. También siempre ha tendido el hombre a interpretar, por ejemplo, los eclipses. Y también los fenómenos del único. Lo que sí hay en esto es realidad. Estos últimos años han estado ocurriendo una serie de fenómenos del único fuerte. Terremotos, inundaciones, erupciones de volcanes, maremotos, cambio de clima, enfermedades y muerte de las aves y de los animales. Los que han sido anunciados. Está la famosa, evidente, francesa, Magdalena Porsat, del año 1966, quien anuncia precisamente, cosa bien curiosa, dice que los animales y las plantas se enfermarán y que habrá un cambio de clima. Los desiertos serán acuosos y los acuosos serán desiertos. En aquella época no había ningún tipo de depredación. Por lo tanto, y ahí precisamente vemos el fenómeno de la muerte de las abejas, el cambio, por ejemplo, de la migración de las aves, que ha sido una cosa bastante importante. Aves migratorias que no anidan los mismos lugares, con lo cual hay una muerte masiva de crías. Este año, por ejemplo, en el Ártico van a morir muchas focas por el deshielo. Es el calentamiento global que está afectando, por ejemplo, el coral en las islas, en las islas de coral. El placto mismo no puede aflorar totalmente y que sirve de alimento a los peces de superficie.